7 y 59 minutos de la mañana, estamos de vuelta con más información. Esto es Buenos Días por BPI TV, estamos en vivo. Y el paso del huracán Ian por el estado de la Florida ha dejado a varios condados sin servicio eléctrico. Tenemos en este momento imágenes en vivo desde Punta Gorda. Por esto, a esta hora, establecemos un contacto con la portavoz de Florida Power & Light, FPL, Bianca Soriano, para que nos ofrezca un balance de la situación hasta el momento. Buenos días, Bianca. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola, gracias. Buenos días. Gracias por invitarme. Tras el paso del huracán Ian, ¿cuántas personas se encuentran en este momento aproximadamente sin el servicio eléctrico en Florida? En la parte oeste de la Florida, casi todos nuestros clientes están sin luz. Tenemos información en el sitio web que dice fplmaps.com y ahí se puede mirar condado por condado cuántos de nuestros clientes están sin luz. Pero ya hemos restaurado el servicio a medio millón de floridanos. La situación en la parte oeste está muy difícil. Va a tomar mucho tiempo ya restaurar y en algunos casos reconstruir partes de las líneas eléctricas. Pero ya hemos enviado a nuestros equipos a acesar qué está pasando y para ya tener un plan en pie y comenzar nuestros esfuerzos. En el último reporte que veía decía que habían al menos 2.300.000 personas sin electricidad. ¿Nos puede brindar un balance de la última información que tienen de cuántas personas quedaron sin el servicio eléctrico y cómo se preparan ustedes para estos planes de contingencia? Eso varía de hora en hora porque tenemos 37 sitios con 20.000 hombres y mujeres que están trabajando día y noche. Y eso incluye asistencia mutua de otros estados que han venido a ayudarnos acá en la Florida. Sí, ayer hubo momentos en que más de un millón de nuestros clientes y hoy también se espera que estén sin luz. Pero lo importante es que ya hemos enviado a nuestros trabajadores y también utilizamos los drones. Con los drones podemos mirar qué partes están más afectadas. Y de ahí vamos a comenzar a restaurar el servicio a los hospitales, a las estaciones de policía, de bomberos. Los lugares esenciales que sabemos que van a hacer mucha falta en estos días. Y luego vamos a restaurar el servicio a las comunidades con muchos clientes. O sea, restauramos el gran número, lo más que podemos por comunidad. Y así vamos a seguir. Va a ser un proceso largo, no va a ser fácil. Vamos a tener que hacer, en algunos casos, reconstrucción, reconstruir nuestras líneas, nuestros postes. Pero no vamos a descansar hasta que todo el mundo tenga su electricidad. Sí, en otras oportunidades, en eventos como este, hemos visto que se han tardado hasta una semana porque es un proceso progresivo. Quisiera que nos hablara un poco acerca de cómo trabajan para restablecer el servicio eléctrico sin exponer al personal, la FPL. Sí, en muchos casos hay muchas inundaciones y árboles en el piso. Y eso presenta un gran peligro para nuestros clientes. Y por favor, le pedimos que no se acerquen a líneas ni a árboles caídos. Este no es el momento de ponerse a hacer ese tipo de trabajo. Vamos a prevenir cualquier situación peligrosa. En ese caso, también le puede afectar a nuestros trabajadores. Y podemos utilizar nuestros drones para evaluar la situación y ya saber qué líneas están en el piso. Y cuando se va la inundación, cuando ya está más seguro, podemos entrar con podadores y con nuestra fuerza laboral para ir poniendo las líneas de nuevo en los postes. Y en los casos que los postes han caído, vamos y llevamos postes nuevos. Instalamos lo más pronto posible, pero de manera segura. ¿Cuál es el personal total disponible que tiene la FPL para este tipo de labores? En ese momento, 20 mil hombres y mujeres. Tenemos 37 sitios a través de la Florida. Y están ya trabajando desde ayer para poder restaurar el servicio a nuestros clientes. Sabemos que es una situación muy difícil. Mucha gente, claro, cuenta con el servicio eléctrico. Todos contamos con él, pero algunos necesitan servicio por varias razones. Médicas, etc. En ese caso, le pedimos si usted va a usar un generador. Por favor, no se utiliza dentro de la casa ni incluso en el garaje. Y no se debe conectar la estufa ni ningún encer directamente al generador. Lo que pasa es que eso puede causar un gran problema para nuestros trabajadores y también los puede electrocutar mientras ellos trabajan. Es muy importante utilizar las instrucciones que trae el generador para usarlo seguramente. ¿La FPL ofrece algún plan de ayuda en cuanto a las facturas para las personas que quedaron en este momento sin viviendas? Nosotros siempre ofrecemos ayuda a nuestros clientes si hace falta una extensión o necesita cualquier tipo de ayuda. Todo se puede usar nuestro número que se encuentra en la factura de los clientes para resolver y llamar y explicar qué es lo que está sucediendo. Pero en lo que tiene que ver los apagones, nuestro sistema es avanzado tecnológicamente. Ya sabemos dónde no hay electricidad. O sea, reportar eso realmente no es necesario. Pero si los clientes necesitan ayuda de cualquier tipo que nosotros podamos ayudar, lo vamos a hacer. Bianca, en estas zonas tan complejas donde hay inundaciones, árboles caídos, tendidos y postes eléctricos también caídos, ¿cómo funciona todo el equipo que estoy leyendo continuamente que se preparan durante todo el año para poder establecer estas labores de restablecer el servicio eléctrico tan importante para las comunidades y para los sitios claves como los hospitales, como bien tú lo decías? Sí, todos los días y todas las noches hacemos una evaluación de toda nuestra red eléctrica y ahí tomamos determinaciones en dónde vamos a mandar nuestros equipos y dónde están localizados esos sitios esenciales. Porque ya que vamos restaurando el servicio a esos lugares como los hospitales, las estaciones de policía, etc., vamos a seguir entrando en las comunidades donde tenemos el gran número de nuestros clientes, donde hay mucha gente, para que así podamos restaurar el 95% lo más pronto posible. Pero en el caso del oeste, del suroeste de la Florida, va a tomar tiempo porque en algunos casos vamos a tener que construir y reconstruir nuestro sistema. En ese caso le pedimos a todo el mundo que se mantenga seguro. Sabemos que es una situación difícil. Nosotros también vivimos a través del estado de la Florida y entendemos que tenemos familiares y vecinos a través de todos los lugares que están viendo en la pantalla. Entendemos que es una situación difícil, pero nuestra fuerza no va a parar hasta que todo el mundo tenga su servicio restaurado. En el caso de Miami o el condado de Miami-Dade como tal, ¿han recibido algún reporte de fallas en el servicio eléctrico? Sí, en el Miami-Dade e incluso a través del sur de la Florida tuvimos algunos tornados, tuvimos muchas inundaciones. En algunos lugares las bandas de E&C tumbaron las líneas y pues enviamos a nuestra fuerza laboral cuando era seguro, en la noche, en el día, para empezar ese trabajo. Ya que el sur de la Florida se va restaurando, nuestro enfoque ahora va a ser en el suroeste de la Florida, donde sabemos que el gran número de nuestros clientes ya están sin servicio eléctrico. Bianca, gracias por tu tiempo y por compartir con la audiencia toda esta información importante. Hemos recibido muchísimas llamadas de la gente queriendo saber cómo está el servicio eléctrico y en cuánto tiempo aproximadamente va a ser restituido. Así que gracias por esta información tan valiosa y por el trabajo que realiza todo el equipo de la FPL. Feliz día. Gracias, igualmente. Estábamos conversando, amigos, con Bianca Soriano. Ella es portavoz de Florida Power & Light, la FPL. Realmente.